Y a través de nuestras cámaras, los habitantes del barrio Sol de Libertad piden a ENACA les restablezca con urgencia el servicio de agua potable. Aducen tener más de 10 días de no contar con el vital líquido. María Esther Ordóñez nos informa. Más de 10 días tienen habitantes de la comarca Sol de Libertad de no contar con el servicio de agua potable. Situación que les afecta para llevar a cabo diferentes actividades, entre ellas necesidades de primera mano. Si no tenemos agua porque el agua no trepa aquí y no sé cuál es el problema porque la pipa solo llega hasta allá al barrio y se vuelve y ya no viene más. Y aquí tenemos bastantes niños, no tenemos ni agua ni para cocinar, ni para cocer los plátanos. Y pocos niños que vemos aquí, mira los niños ahí todos sucios, no vienen. ¿Cuál es el problema que se tiene? Nunca bien se va a venir, mañana hay, mañana ya hay y esperamos los desmanecemos de pelado y nada, el agua. Pese a que en la zona ubicada de la terminal de autobuses en San Isidro de la Cruz Verde, una cuadra al este y una al norte, llega una pipa, no todas las viviendas son abastecidas. Necesitamos el agua con mucha urgencia porque hay niños, hay niños, hay enfermos también y aquí se hace necesario el agua porque la pipa entra solo hasta allá y aquí no pasa. A veces nos vamos con los trastes hasta allá y volvemos con ellos vacíos de nuevo y no es posible. Mi mamá tiene el recibo puntual que va pagando, ella tiene todos sus recibos, todas mis hermanas pagan también. Y me estaban diciendo que también le vendían el barril a 40 a Córdoba, ¿sí? Ah, 25. ¿Cuándo vamos a buscarlo? De hoy, a la de Santo Domingo. Mira, tantos niños sin bañarse aquí, pues, es una enfermedad aquí muchachos y no es justo eso. O hay que saber hablar, no hay que dejar la pena para otra cosa. O no hay que enfrentarse a las cosas que hay. Porque aquella gente viene, en tres pipas han de entrada y yo le digo, mamá, no es justo, mamá, estar sacando estos barriles, yéndolos, sacándolos. Según explicaron los habitantes, la falta de vital líquido se debe a un daño en la bomba, por lo que piden a las autoridades correspondientes les resuelvan. María Esther Ordóñez, Acción 10.